El PSPN, 7 de julio de 2018, 10 y 40 El defensa central Diego Reyes volvió a las instalaciones del América para entrenarse y esperar cuál será su futuro luego de que no continuará formando parte del Porto para la siguiente temporada. Tras su paso por los Dragones que a la postre le llevó cedido a la Liga con la Real Sociedad y Español de Barcelona, el Internacional Mexicano no entró más en planes de la institución portuguesa. Medios de comunicación de Turquía indican que el Galatasaray de aquel país estaría interesado en sus servicios por lo que Reyes volvería a la Champions League, dado que los Leones quedaron campeones de la Superliga Turca. En tanto, y tras ver truncado su sueño de disputar la Copa del Mundo con la selección mexicana por una lesión, el zaguero de 25 años se acondicionará físicamente en Encoapa con el Club Azul Crema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!